Estamos bien enamorados de las mejores tonos Los hombres bien enamorados y de repente ya se va con otro chingado, no manches ¿Qué le dices? Le dices esto Sabes cuánto te quería, te lo demostré Te diste llorar cuando terminamos Te diste la bonita y el deseo, que lo querés Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro que ya que me sorprendiste con tu decisión Ahora tengo juntos, creo que merecían tu explicación Ya no te busco, pero te confío, te confío Y a los cuachuca que se escuche de fuerte dice Yo no puedo viviré